pues entonces continuamos este tan cansado ya hola 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 están cansados en el momento en el único momento que yo me callo es cuando duermo y cuando comer entonces muchas que vaya a llenar el que la trae la comida y wendy tiene esposa pues aquí arriba aquí es la posa de la guña buenos días qué tal cuántos miembros en su familia 4 este y la banderita de esa que significa ok hay que habló la bandera blanca de verdad es papel al en los tiempos de guerra con uno se haya por vencido muestra la banderita y como que dice me rindo ya para por favor hay la banderita exactamente entonces usted necesita ayuda aquí para su familia ya están en el caso con la comida ya son los últimos ya vaya entonces llegó a tiempo la bendición mire esto es de parte de los suscriptores del sabor 4k que le mandan esa ayuda alimenticia para unos días más muchísimas gracias muchas gracias a más personas que necesitan en verdad bueno entonces la dejamos que tenga un feliz día bueno adiós aquí en la entrada por aquí vamos a ver entonces muchas gracias y aquel es suco está chivo pero para hacer esto camarada no está fácil para doblar para doblar todo este hierro este es el alambre así no está fácil y más este hierro lo ponía a calentar lo doblaba lo ponía a calentar lo doblaba a este nuevo vamos a la otra casita y aquí está escondida la casa mire si no miraba si no nos dice ella no nos damos cuenta buenos días qué tal por acá le traíamos una ayudita de parte de los suscriptores del sabor 4k esperamos que les sirva de bendición bueno feliz tarde para dárselo a veces ya le dio el pollo no vive ahí vaya gracias quiénes van a cargar el monstruo nadie o lo julio solo julio dígale que le pase diciendo a mickey que le va a ayudar de castigo porque yo no le dijo que viniera bonito castigo el que le va a tocar chamele va a bajar una bolsa se va a subir solo porque soy buena el más feo me dio igual está mire no sea vivo camarón yo le regalé no está mordido chupado muchas gracias el más rico como yo gracias muchas gracias 1,2,3,4 vamos pues hay muchachas hablando de esto que le dieron aquí abajo allá en el indio en la casa de la jessica que dijeron ni preguntamos al final si le dieron pero a la mamá de ella yo le dije al señor me dijo no me dijo pero a la mamá si no porque ellas dos son dos hogares la jessica ya trajo de ella ah si le dijo entonces no pero ella dijo todavía que todavía era pa la jessica jessica se llamaba dijo que si le daban otro y le dijeron ahí está baby no le dijeron y el hombre dijo que era que barbaridad dijo el hombre que andaba ayudando porque nos ayudaba a las casas y me dijo que con las señoras aquellas hicimos una obra de caridad me dijo con las que llegaron a pedirle porque dice que la fechita tiene como 5 nietos a las 10 no no lleve el gusano camarón rico dale cómetelo no pues no jajaja jajaja buenos días podemos pasar con permiso que tal como han estado gracias a dios bien aquí esperando vaya la pregunta es que significa las banderas ahí afuera usted ay risita me asustaste supuestamente que necesidad porque yo pienso que significa necesidad de uno necesidad seguro vaya como la están pasando ahí con los alimentos ya está caseando pues nosotros la estamos pasando mal ya está corto ya no hay ya no hay cuántas familias son las que están necesitadas por acá sí él es aquí en esta casita son dos familias dos familias sí y allá donde vivimos también son dos más allá ella es mi mamá pero ella se conoce vivienda ella es la esposa del señor que le va a matar a ser ah del chapo del chapo del chapo un espacito y allí han hecho su ranchito de lámina ok Lupita la trajo Lupita dijo que tenía necesidad y que fueron a verla y si usted puede ir a ver puede ir a ver donde ella vive hay otro lado arriba o aquí no más no ¿a ti vivió usted? sí ya en la casa es no no ah cuando viene a buscarla ok entonces aquí quienes son los que viven ellos son dos familias usted es mamá de él? no suegra suegra suya es ella ok entonces aquí son dos familias usted es otra familia y usted es otra familia y usted es otra familia yo vivo ahí abajo ah ok ok pero ellos no han subido no allí es otra familia ¿por dónde sigue poniendo ellos? por abajo ahí está la pasadita ok entonces les vamos a dejar por aquí un paquetito de ayuda de parte de los suscriptores de El Salvador 4K ¿no van a ir allá donde yo? ¿aquí le vamos a dejar el suyo de una vez? ¿no van a ir allá? no entonces no iríamos porque tenemos que recorrer hasta allá abajo hasta el quebracho usted ¿qué tal está su abuelita? gracias a dios está bien ¿está bien? gracias a dios miren yo les agradezco mucho ¿cómo la estaba pasando ya? ajusta pues si ajustaditos vamos ya o sea que esa ayuda le sirve de mucho vamos a chimbolear al río a ellos les toca para mientras y esto es una gran ayuda porque ya uno pues ya tomó frijolitos frijolitos si que cociditos que arrocitos pupusita de frijol si lo básico se les agradece un montón porque en realidad uno que está allá acostumbrado por lo menos nosotros como usted sabe mi papá es el de casa y yo voy a venderle la carne a veces me han visto el capazo a vender y ahorita que está cerrado el paso pues nuestra fuente de trabajo está si ahorita no entonces están parados prácticamente con el trabajo si económicamente estamos bien si bueno entonces como les decía esto es de parte de los subitorios del sabor cuatucada así que muchísimas gracias a ellos verdad que ellos hacen posible estas ayudas que Dios los bendiga y que pues los mantenga alentaditos a todas las personas que han hecho posible esta entrega para las comillas que nos han hecho si verdad gracias 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 a mi este muchacho bueno si quiere que lo lleve por allá lo puedo creo si 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 con mucho gusto lo puedo llevar ahí al muchachón Dios lo va a bendecir bueno bueno entonces hay otra casa verdad si ahí es otra vivienda ahí vive mi cuñado ok y ellos también están necesitados si vaya vamos a pasar es que fíjese que allá abajo nos pasó algo fíjese voy a contar yo sé que luego no es que chambre chambre mire le voy a contar un chambre mire y espero que nos entiendan ustedes después que les cuente el chambre mitentes mire como para los oídos ella mira y abierto que nos despreció ajá sí no sé que usted es feat ahora usted usted es cierto entonces eso no nos había dicho pues si le voy a contar el chambre mire este fíjese que hay abajo en el rosario en Slavillo en las delicias, nosotros pasamos dejando unas boletas bueno, ahí que explicaba todo la cosa de la entrega, verdad pero fíjese que en la boleta claramente decía si usted se considera que no necesita el paquete no ponga la marca, que son los banderites que usted ha puesto, verdad para dejarle el paquete a una familia que si lo necesita eso para tratar de hacer conciencia a las personas que si no lo necesitan, en realidad, pues que no pusieran la marca, verdad pero como nosotros ya con ese papel nos habíamos comprometido que si había la seña blanca, prácticamente porque si lo necesitaban, verdad entonces dimos prácticamente el beneficio de las dudas a la persona y les íbamos a entregar sus paquetitos pero fíjese que hasta gente de tienda, de cantina familias que tienen comedores y todo eso habían puesto la marca y ajá, mansiones, casotas grandes entonces tuvimos que tomar la decisión de que mejor nosotros íbamos a pasar de casa en casa viendo que tanto la necesidad aunque ahorita estamos cometiendo el pecado, el error si se puede decir así de que si vemos una casita bonita decimos, a lo mejor viven más o menos, verdad entonces pasamos a una casa que se ve más necesitada en realidad no somos, como decimos no somos nadie para nosotros saber si solo porque tienen una casa es una cosa vivir bien en la casa es otra cosa tener alimento entonces, pero por obligación ahora nos toca estar haciendo así porque allá abajo, como les digo y aquí arriba también nos pasó una familia que como seis de la misma familia tienen sus posibilidades buenas y tienen hasta ganado y toda la cosa y agarraron como seis paquetes en una familia imagínese usted entonces yo creo que eso no es justo si no, no es justo porque le quitan la necesidad le quitan la bendición a una familia más necesitada y algunas veces está pintadita la casa y bonita porque han habido bendiciones exactamente, sí así como en el caso mío como en el caso de la Nayeli sí, Gabal ah, perdón, el suyo sí, sí allá vivíamos allá abajo ojito, camarada no vivíamos en lo propio porque nos echaron los dueños y resulta que me vine a poder posar donde mi hijo y hay veces que también hay casas bonitas y hay personas humildes que están viviendo pero cuidando la casa pero por esa mala gente de que no tomó conciencia y que siempre pusieron la seña y que prácticamente desperdiciamos esos paquetes pudiéndoselo dar a familias necesitadas entonces por ellos ahora tal vez están pagando a algunas familias que tal vez nos van a dar unas bendiciones a nosotros porque no pasemos a la casa de ellos porque tal vez van a decir estos hijos de tal por cual yo necesitaba y no pasaron aquí entonces es por la misma razón porque hay personas no, 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 no no, ya les dije de la familia ya les dije un chambre es un solo chambre ajá, un solo chambre entonces imagínense que tal vez nos van a echar unas maldiciones bendiciones por ahí diciendo que no les ayudamos y que necesitaban pero nos vemos obligados a hacer esto porque así es así es sí y les conté a ustedes porque a ver que les gusta el chambre dígame hoy no va la celebridad el día de la madre no, cómo usted si ahorita está prohibido usted es la que cantó las alabanzas ella ah, ella es la que cantó sí sí, ahorita si es que nosotros hasta estábamos ensayando antes que empezara todo esto hasta estábamos ensayando ya para hacer el evento y todo pero como ya están prohibidas las reuniones y miren ahorita vinieran a llevar a todos aquí miren hasta ustedes bueno sí hasta ustedes no, pero sí exactamente prácticamente y ahora gracias a Dios miren en más abundancia porque la verdad que gracias a los suscriptores se logró recolectar una buena cantidad de dinero entre los suscriptores y los integrantes del canal y todo como sea pero se logró recolectar una buena cantidad para traer la bendición al total van a ser como mil doscientos ochenta y cinco familias sí que incluyendo la familia que no lo merecían pero que tuvieron la 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 poca vergüenza de aceptar los paquetes cuando no los necesitaban pero allá que sea Dios el que los juzgue a ellos así es así es nosotros les agradecemos a ustedes porque pues han venido y nos han traído frijolitos bueno nos sentimos contentos muchas gracias solamente Dios que conmueve los corazones sí así es sí y a ustedes también los mueve porque miren aquí andamos ya llevamos como cinco seis días en lo mismo sí pero bien nos dejamos entonces vamos a pasar ahí a la casita con permiso es propio gracias Dios los va a bendecir gracias gracias esas bendiciones son buenas pero las que nos van a echar allá abajo como la de allá vamos a borrar estamos recibiendo las bendiciones vamos vamos a ver vamos bien vente pero allá abajo ya no nos va a dar un chambre vamos a contar aquí también ay ya ya sé que le va a decir ven en el oído o lo voy a decir yo sí mejor así más de demás sí tiene la pareja grande porque aparece ella dice pero yo que se va si tiene la pareja grande sí ahí fue pues cree que no la anda vigiado controlada y solo falta que la glasla ya había de decir también